Amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy estoy desde mi cocina y quiero mostrarles una receta súper fácil y rapidita para cuando estén ajoraditos y no tengan mucho tiempo para cocinar. Les voy a enseñar cómo hacer estas estupendas quesadillas. Como ven por aquí ya tengo algunas hechas. Y lo que van a necesitar solamente es la plantilla. Pueden conseguirlo en cualquier supermercado. Queso. Especialmente este que dice Mexican Taco es muy bueno. Salsa. Yo consigo esta en mi supermercado en la Medium, pero usted puede usar cualquier tipo de salsa. Pollo. Y lo va a picar en cuadritos así. Yo lo pongo en el sartén y luego cuando ya casi está hecho lo pico. Y ya facilito. Y entonces lo que voy a enseñarles ahora es hacer... Ya tengo el sartén caliente. Y lo que van a hacer es que toman su tortilla. No la tienen que calentar ni nada. Ponen el... En su tortilla ponen... El pollo. Luego... Un puñado de queso. Y... Una cucharada de salsa. A gusto. ¿Ok? Entonces ahora lo que van a hacer es que la van a doblar. Y... Ahora yo me lo voy a llevar para el sartén. Para que vean. Esto es super rápido. Lo que toma es bien poco tiempo en terminar. Yo tengo el sartén más o menos como en Medium. Y tienen que estar bien pendientes porque esto quema rapidito. Si no están... Eh... Si no les gusta cómo queda el queso. Eh... A la primera que usted lo haga, ya que esto quema fácil. Pues lo que van a hacer es que lo ponen en el microondas. Un ratitito con el queso y luego... Aquí en el sartén y lo doran. Entonces... Ya cuando ya está hecha... Cuando ya está hecha... Lo que van a hacer es... Que van a... Sacarla del sartén. La van a poner aquí en un plato, lo que quieran. Y yo la acompaño con Sour Cream. Esta es la marca que yo uso. También en Walmart venden uno. Que ya yo le di el testing. Y es como este... Que se puede squeeze. O sea que... No necesitan la cuchara. Es como en un... En un tubo. Y es super fácil de usar. Pero no lo conseguí porque no fui a Walmart. Y también lo con... Lo con... Lo... Acompaño con guacamole. En este caso encontré el spicy. No sé si me gusta tanto como el que no tiene tanto pique. Pero sí, esto es lo que estoy haciendo hoy. Super rapidito. Super rápido. Fácil. Super rico. Y pues nada. Espero les haya gustado el videito que les hice rapidito. Y nada, este... Que tengan buen día. Bye. Bye.